Hoy es martes 3 de agosto del año 2021 y esta es la clase de termodinámica y mecánica estadística 1 que se imparte en el departamento de gravitación, altas energías y radiaciones de la Escuela de Física de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mi nombre es Alejandro Galo Roldán. Estábamos viendo como un ejemplo de la aplicación del ensamble microcanónico un sistema de N partículas localizadas de spin 1 medio en presencia de un campo magnético. Habíamos encontrado entonces que todos estos desarrollos que habíamos hecho, habíamos llegado a esta expresión para la temperatura en términos de la energía interna y habíamos analizado la gráfica de la entropía contra la temperatura, contra la energía interna, perdón, y habíamos visto nosotros la región aquí de T mayor que cero, que es la que tiene significado físico, y habíamos visto que a O igual a cero se daba el valor de entropía mínima que correspondía a que todos los espines estaban orientados en una sola dirección, o sea que estaban alineados con el campo magnético. En esta situación hay un único estado accesible y esta situación corresponde a entropía cero. Por otro lado, el otro extremo es que U sea cero, el punto de arriba que corresponde a ese máxima, y entonces en este caso esta es la situación que tiene la mitad de espines hacia arriba y la mitad de espines hacia abajo, o sea que por esa razón la energía es cero y eso corresponde al mayor número de estados accesibles y por lo tanto al mayor máximo de la entropía. Luego de la relación, vamos a tomar acá entonces, creo que aquí nos quedamos ayer, voy a tomar ahora aquí a partir de aquí lo que corresponde al día de hoy, tenemos la relación para la temperatura, aquí me equivoqué, aquí en vez de K entre T es mi sub cero H, y aquí en vez de K entre T es otra vez mi sub cero H también. Esta relación entonces viene de de acá lo que se hace es que se usa la propiedad del logaritmo para juntarlas en un solo término estos dos cocientes. Se utiliza la propiedad de que el logaritmo de A menos logaritmo de B es logaritmo de A entre B. Y ustedes fácilmente pueden ver que se llega a esta expresión que está aquí. ¿Verdad? 1 sobre T igual a K entre 2.000 sub cero H por el logaritmo de 1 menos U entre 1.000 sub cero H dividido entre 1 más U entre 1.000 sub cero H. O sea, 1 entre T igual a K entre 2.000 sub cero H, logaritmo natural de 1.000 sub cero H menos U entre 1.000 sub cero H más U. Entonces, si despejamos la U, entonces nosotros vamos a llegar, para despejar la U pues hay que sacar exponencial de los dos lados, ¿verdad? Eso implicaría sacar aquí y pasar este 2.000 sub cero H para la izquierda entre K de Boltzmann, para la derecha, para abajo, y luego sacar exponencial. Ahí eso daría lugar a este término que está aquí, miren. Este término que está dentro del logaritmo quedaría solo y luego se procede a despejar la U. Les recomiendo que ahí en su cuaderno vayan haciendo los detalles para que, en efecto, prueben de que esta expresión de despejar la U corresponde a la que tenemos aquí escrita, donde tengo la mano señalada. Me paro ahí un momentito para que, solo para que analicen. Bien. Muy bien. Bien, entonces, el paso siguiente simplemente es álgebra. El paso siguiente consiste en sacar un factor común acá, en expresión. Se saca un factor común para cancelar aquí abajo el E a la menos, el E a la menos mil sub cero, H entre K de Boltzmann, T, se saca también arriba, de aquí, ¿verdad? Perdón. Lo que se hace es que se multiplica por E a la menos mil sub cero, H entre K de Boltzmann, T, arriba y abajo. Entonces, al multiplicar, aquí queda solamente E a la menos mil sub cero, H entre K de Boltzmann, T, igual aquí abajo y entonces está la expresión. Repito nuevamente, del paso donde tengo la mano aquí señalada al siguiente, consiste en multiplicar arriba y abajo por E a la menos mil sub cero, H entre K de Boltzmann, T, y se llega a este resultado. En el paso de acá, siguiente, creo que no hice nada, solo copié lo que tenía antes para notar que esto que tengo acá es la tangente hiperbólica de E a la mil sub cero, H sobre K de Boltzmann, T, pero con un signo menos afuera. La tangente hiperbólica tiene el término positivo primero y el término negativo después, entonces sería menos la tangente hiperbólica por mil sub cero, H. Ese resultado, entonces lo vamos a guardar ahí un momentito, ¿verdad? Lo vamos a conservar ahí un momentito. ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿Cómo podemos escribir la energía interna? Entonces, si multiplico por N1 y por N2, respectivamente, ambos términos, obtenemos la energía interna. De igual manera, la magnetización que se define como la magnetización por partícula M minúscula, que se define como la magnetización total entre el número de partículas, pues es mu sub cero por N1, por definición de magnetización, menos mu sub cero por N2, dividido entre el número de partículas. Este término de partículas es la magnetización por el número de partículas, y dividido entre el número de partículas es la magnetización por el número de partículas, y entonces le vamos a llamar esa letra M pequeña. Entonces, si nosotros asociamos, esta resta es M por N, simplemente esta resta M sub cero N1 menos M sub cero N2 es N por M por N, y esta resta aparece acá con signos invertidos. Entonces, si observan, si yo saco de factor común a H, tengo M sub cero N2 menos N1, que sería el signo negativo de este que está acá. Entonces, si paso el N para acá, entonces lo que tendría es que, aquí está hecho el paso. Miren, esto sería, sabemos que es H por M sub cero N2 menos M sub cero N1, ¿verdad? Entonces, como U es E entre N, o sea, la energía por unidad de volumen es E entre N, pues es H, M sub cero N2 menos M sub cero N1 entre N, y les repito nuevamente, este término que está acá es exactamente, ¿verdad? Este término que está acá es exactamente menos M por H, ¿verdad? Acuérdense lo que es M, es esto que está acá. O sea, que si llevan el N2 menos el N1, lo que va es menos M. Entonces, ese término es menos M por H, y eso sería la energía interna. Y entonces obtenemos la ecuación de estado para la magnetización. Si nosotros colocamos U como menos M sub cero por H, en la expresión que teníamos antes acá, aquí tenemos U igual a menos M sub cero por H, pero U es, ya sabemos nosotros que U es menos M por H, entonces la expresión sería M igual a M sub cero tangente hiperbólica de M sub cero por H entre K de Wolfman T. O sea, que esta expresión nos da la magnetización por número de partículas, ¿verdad? En términos de la temperatura y del campo magnético. Aquí también, como parte de la tarea 5, ustedes van a hacer numéricamente esta gráfica, con la ayuda de Jorge, ¿verdad? ¿Ya pueden ir trabajando esto el jueves, Jorge? Estas cosas, ¿verdad? ¿Van a ir adelantando con esa tarea? Sí, está bien. Ok. Entonces, ustedes, si hacen una gráfica de M entre M sub cero contra M sub cero por H entre K de Wolfman T, van a ver esa figura que está ahí. Si M sub cero por H es mucho mayor que K de Wolfman T, es decir, para campos grandes y bajas temperaturas, el sistema se satura. Y eso da la asíntota aquí, ¿verdad? Eso da la asíntota que está aquí. Y M entre M sub cero, pues va a ser, M entre M sub cero va a ser más o menos uno, ya sea por la izquierda o por la derecha, ¿verdad? Según sea por la izquierda o por la derecha. Entonces, el sistema está completamente saturado. Y por más que aumente en el campo magnético, no va a aumentar la magnetización por número de partículas. Si M sub cero es mucho menor que K de Wolfman T, estaríamos en el régimen que está por aquí, en esta zona, por aquí, antes de llegar a las asíntotas. La magnetización cambia casi linealmente, no exactamente linealmente, pero va con bastante aproximación a un cambio lineal, como se puede apreciar en la gráfica. Quizás modificando las escalas se puede lograr ver un poquito más que este comportamiento es tendiendo a ser bastante lineal. O sea, si se toma mucho más cerca aquí, ¿verdad? En la zona muy cerca del origen, pero se puede ver mucho más el comportamiento lineal. Y entonces, esto corresponde, digamos, a cristales paramagnéticos, ¿verdad? Esa zona de ahí. O sea, que el cristal ahí se comporta de manera paramagnética. De la relación M igual a M como función de T y H, es la que tenemos acá. Este es M como función de T y H, de la temperatura y del campo magnético. Podemos calcular la susceptibilidad magnética, la cual es enáloga a la compresibilidad de un fluido. Si usted se acuerda, la compresibilidad era la derivada parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. Pues aquí como que la magnetización hace el papel similar al del volumen y H hace el papel similar al de la presión. Entonces, esta susceptibilidad es análoga a la compresibilidad de un fluido. Entonces, esa derivada de la magnetización por respecto a H a T, si la toman de acá, lo que tienen que hacer es tomar la derivada de esta expresión que está aquí. La derivada de la tangente, la secante cuadrada y la derivada interna saca un mu sub cero entre K de Boltzmann por T. Y ese resultado le va a dar entonces mu sub cero cuadrado entre K de Boltzmann por T por la secante hiperbólica de mu sub cero H entre K de Boltzmann por T. O sea, mu sub cero cuadrado entre K de Boltzmann por T por el coseno hiperbólico al cuadrado de mu sub cero H entre K de Boltzmann por T. Me paro un segundito ahí para preguntas, reflexiones, comentarios. Bien. Vamos a continuar. Si el campo es cero, entonces esta secante hiperbólica que está acá se va a aproximar a uno y entonces solamente quedaría acá mu sub cero cuadrado entre K de Boltzmann por T para el valor de C. Si toman ese mu sub cero cuadrado entre K de Boltzmann como una constante, pueden expresar entonces la susceptibilidad como a campo cero como C entre T donde C es una constante definida como in mil sub cero cuadrado entre K de Boltzmann que es positiva definida y entonces esa es la definición de la susceptibilidad. Eso significa que en el régimen lineal la susceptibilidad, o sea, cuando H es pequeño, la susceptibilidad es tal que aumentos de aumentos de campo magnético corresponden a aumentos de la susceptibilidad, disminuciones de campo magnético corresponden a disminuciones de la susceptibilidad. Este resultado es la conocida ley de Cree para el paramagnetismo. La verdad es un resultado bastante conocido en termodinámica y que se usa bastante también en electrodinámica, sobre todo en el estudio de materiales paramagnéticos. Aquí creo que termina ese tema y el siguiente tema corresponde a otro ejemplo. Vamos a ver un sistema simple aquí que es un sistema compuesto de partículas que tienen dos niveles de energía. Solamente hay dos niveles, fíjense bien, el nivel N1 y el nivel N2. Vamos a suponer nosotros que el nivel N1 tiene energía cero y el nivel N2 tiene energía E mayor que cero. N1 es el número de partículas con E igual a cero y N2 igual a N menos N1 es el número de partículas con energía E igual a E minúscula. El número de estados accesibles pues obedece una distribución binomial que es N factorial entre N1 factorial dividido entre N2 factorial, pero nuevamente N2 es N menos N1, entonces tenemos aquí N menos N1 factorial. La energía pues va a ser la contribución solamente de N2 porque N1 tiene energía cero, entonces la energía total es E pequeña, épsilon E pequeña, por N menos N1, o sea por N2, porque como la energía de los N1 es cero, no contribuye solamente queda N menos N1 que es N2. Combinando esta última, entonces nosotros tenemos que N, sabiendo que N es igual a N1 más N2 y combinando estas dos, nosotros vamos a llegar a un resultado en el cual N2 es E dentro de E minúscula y N1 es N menos E entre E minúscula. Entonces a la hora de escribir en términos de N todo el número de microestados accesibles va a ser entonces N factorial entre N menos E pequeña factorial por E entre E pequeña factorial. O sea, lo que hice aquí fue que donde iba N1, donde iba N1 acá, puse N menos E entre E y donde iba N2, o sea, acá, pues pusimos simplemente E mayúscula dentro de E minúscula y así nos quedó la distribución. Bueno, a esa expresión le vamos a aplicar la famosa fórmula de Stirling. Acuérdense de la fórmula de Stirling, que es lo que nos decía la fórmula de Stirling. Vamos a recordarla. La fórmula de Stirling nos decía a nosotros que el logaritmo natural de X factorial era era X logaritmo de X menos X más términos del orden de logaritmo natural de X. Fíjense bien que la profesión de Stirling vamos a despreciar estos términos porque acuérdense que vamos a estar en el término de en el término de N muy grande y a la hora de tomar las las cantidades termodinámicas por unidad de por N por número de partículas se van a cancelar los términos acá en el límite N grande. Eso es importante, ¿verdad? Y eso se hace de manera muy frecuente. Entonces aplicando esa aproximación de Stirling pues aquí tengo N logaritmo natural de N para el término del numerador pues el término los logaritmos aquí tengo logaritmo de de este menos logaritmo de este entonces lleva un signo menos acá aquí tengo N entre E logaritmo natural de N menos E entre Epsilon y aquí tengo menos E entre E logaritmo natural de E entre Epsilon más orden logaritmo de N logaritmo de E. Fíjense bien aquí ya desprecié hice lo mismo que ayer ya no voy a repetir porque es exactamente el mismo de pero les voy a explicar aquí cuando saqué logaritmo natural de N factorial tuvo que salir un N logaritmo de N menos N pero cuando aquí saqué N menos E logaritmo natural de N menos E menos N menos E entre E se va a cancelar ahí va a salir un menos N ahí va a salir un perdóname ahí va a salir un positivo N un positivo N ¿verdad? y del otro término va a salir un negativo N y se cancelan igual acá con el E entre E va a salir un positivo en uno y un negativo en el otro entonces esos términos se cancelan es exactamente lo mismo que dice ayer por eso no lo voy a repetir me quedo aquí un segundo de todos modos por si quieren preguntar igual recomiendo que hagan todo el procedimiento de su casa ¿verdad? que lo desarrollen para que estén convencidos uno siempre tiene que hacer los cálculos al menos una vez en su vida si ya después usted se convierte en profesor y tiene quien le ayude que se los haga excelente pero tiene que haberlos hecho por lo menos una vez en su vida por tediosos y largos que sean ¿verdad? eso es una formación necesaria para un científico el científico que no hace los cálculos no puede mejor dicho no hay un científico que puede llegar a ser científico si no hace sus cálculos por aburridos triviales como le llaman a veces en forma despectiva carpintería eso no es cierto hay que hacer los cálculos por lo menos cuando usted está comenzando ¿verdad? cuando está en formación uno tiene que hacerlos en el límite termodinámico entonces bueno ese va a ser el logaritmo natural de de omega por la constante de Boltzmann entonces aquí nosotros vamos a tomar la S minúscula que va a ser el límite cuando entre N es U y N va a infinito entonces eso va a llegar a ser entonces aquí pueden ustedes ver que si me permiten un segundo pues queda el K de Boltzmann multiplicando aquí cuando factorizan bueno voy a explicar aquí despacio aquí si voy a explicar despacio me voy a ir a la hoja de a la hoja aquí de trabajo me voy a llevar al logaritmo natural de omega logaritmo natural de omega es igual a en el logaritmo natural de N menos N menos entre en la hoja Otro término es el mismo, pero es parecido a lo que me lleva entre e. Otro término es el mismo. Otro término es el mismo, pero es parecido a lo que me lleva entre n. Si multiplico por K de Boltzmann, aquí me queda S. Entonces S sería K de Boltzmann. Eso lo voy a marcar por comodidad, por todo lo que está acá. Por todo lo que está acá. ¿Y qué sería S minúscula? S minúscula sería S mayúscula entre n. Entonces sería al logaritmo de n. Aquí había una n, ¿verdad? Este sería el logaritmo de n. Un segundito. Un segundito. Tenemos que justificar bien esto. Vamos a hacerlo con calma. Bueno, vamos a hacerlo todo y vamos a ver ahí qué resulta. Dividiría entre n, ¿verdad? Entonces sería n logaritmo de n entre n. Menos. Aquí, digamos, ustedes van a sacar un factor común de una n. Y entonces les va a quedar 1 menos e entre e chiquita y aquí por n. Logaritmo natural. Hacen lo mismo aquí adentro. Sacan una n de factor común. Y aquí les queda logaritmo natural. Perdón. Borrar. Voy a borrar y voy a tomar lista y luego me pararé porque voy a continuar porque ya se me acaba el tiempo. Entonces, ¿están listos por favor ahí para volverse a apuntar en la clase? Voy ahorita a tomar lista y luego voy a retomar esto. Ya tomé lista. Voy a cerrar la sesión y voy a volver a comenzar casi.